wow 16 dólares en verdad no pensé que era tan sencillo poder ganar 16 dólares con fluxo y en 24 horas bienvenidos y acompáñame porque voy a retirar en vivo para que me puedas creer más comencemos hey familia bienvenidos hoy al vídeo que he preparado para ti esto es en serio esto es real he ganado 16 dólares en fluxo y voy a revelarte ese secreto si te lo quieres ganar también entonces quédate a ver este vídeo antes de empezar es importante y voy a recordarte no es esto una sugerencia de inversión 2 no vayas a invertir por favor dinero que no esté dispuesto a arriesgar bueno vamos a ir directamente al grano y explicarte cómo fue que gané 16 dólares y sólo invertir nada más 10 fluxo 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 estamos acá dentro de las membresías cuantitativa sí y la membresía que adquirí me costó 10 dólares esta membresía junto con el bono que dan por 24 horas puedes tú ganarle en 24 horas escucha bien esto aproximadamente 2 dólares y si te registra con el enlace que te dejo en la descripción de este vídeo te pagaré 2 dólares más a tu finanzas pay por tu primera recarga son 4 dólares que te puedes llevar en el día 1 familia bueno yo complete las tareas es sencillo pero voy a explicarte lo cuando tú entras a donde dice cuantificar vas a ver las membresías tú vas a estar en esta membresía en la membresía big 0 para pasar la membresía big 1 debes tener una inversión de 10 dólares una vez que tienes tu recarga en tu perfil te vienes a donde dice cuantificar te va a aparecer así así tal cual te va a aparecer acá el 0 y acá 2 tú tienes que bajar y cambiar al siguiente nivel y pasarte a la membresía 1 luego que estés acá le vas a dar clic al botón que dice big 1 le das clic allí vas a comprar la membresía y te van a asignar 10 tareas para hacer cada tarea lo que tienes que hacer es dar la opción donde sale símbolo de bitcoin le a le das clic esperas el tiempo que se vaya cargando cada tarea y acá te va a ir mostrando 1 2 3 4 hasta completar las 10 tareas completadas vas a ver tu gran tu ganancias tu profe que ganaste ese día y puedes retirarlo de una vez pero hay más además de hacer tus tareas tú te vas a venir a la página delantera y a la opción que dice actividades cada vez que tu diario inicie sección en esta opción vas a ganar 0.20 centavos simplemente entras le das a la opción que dice registrarse y listo completas tu transacción y te ganaría 0.20 centavos por cada día que te registre eso suma más a tu ganancia que acabas de obtener ahora familia yo completé mi tarea de hoy tengo mis 10 tareas realizadas y nos vamos a mi perfil personal y si le doy a la opción de retiro vas a poder ver que tengo disponible 17 dólares con 25 centavos cómo sucedió eso bueno voy a irme al grupo para explicarte mejor dentro del grupo que he creado que es del equipo de bienestar ojo no es el grupo oficial es un grupo que he creado para poder trasladarle toda la información de fluxo ver cuáles son las actividades más recientes la recompensa para eso fue creado el grupo un grupo informativo del equipo bienestar ahora aquí está el secreto de porque me gané 10 dólares y tengo de balance 17 dólares te explico hay una actividad reciente que la puede ver acá que te la voy a subir allá que si tú tienes un equipo de cinco miembros que tiene una membresía al menos la big 1 ya tú ganarías 10 dólares te pagan 10 dólares para reclamar estos 10 dólares que debes de hacer tú primero tienes que tener los cinco miembros registrados bajo tu enlace y activa cada miembro de tu equipo tiene que hacer esto una vez que ya tenga su membresía big tiene que contactar sí o sí a la administradora a la gerente encargada que está también el grupo se llama fluxo joana si este es la encargada le voy a clic aquí está también lo voy a dejar la descripción del vídeo debe contactar la tu invitado y ella le va a terminar de enviar la información e ir llevando la contabilidad de cuántos miembros tiene alcanzar la meta uno que en mi caso yo la alcancé te dan 10 dólares que es lo que vamos a retirar en vivo y porque ahora también tengo 17 dólares de más porque los equipos que lo vas a ver en esta opción te genera comisiones ok aquí están las comisiones ganado 4 dólares con 47 porque cada equipo de la membresía 1 del big 1 tú puedes generar un 18 por ciento de las ganancias de su tarea ok si ellos hacen tareas tú ganar el 18 por ciento de eso además que esta plataforma acá en página delantera si te vas a la opción de actividad tiene otra forma de generar ingresos por ejemplo ruleta esta ruleta te da un cupón cada vez que tienes un miembro activo en el nivel 1 ese cupón pueden ser bonos que lo puedes usar dentro de las transacciones cuantitativas entonces yo he usado los bonos he usado el registro de inicio de sección las ganancias de equipo y eso me da una suma total de 17 dólares para retirar estos 17 dólares lo que tengo que hacer es ingresar primero selecciono la wallet y segundo voy a agregar la cantidad que yo quiero retirar 17 con 29 la plataforma no tiene una comisión de recarga simplemente retiras ingresas tu clave en esta opción lo debo de hacer del teléfono porque no me deja en la computadora pero ya lo vamos a hacer y vuelvo acá entonces una vez que ya yo procese eso se va a ir al historial a esta cartita que está acá y vas a poder ver tu solicitud ambas solicitudes ya yo he generado 3 dólares con 23 2 dólares con 14 y lo que vamos a retirar en vivo acá yo voy a hacerlo de teléfono y vuelvo bueno ahora sí ya procesé mi solicitud 17 dólares con 29 me quedó un fondo de 20 dólares si no vamos atrás tengo 20 dólares ya esa solicitud que proceso tiene un tiempo para ser llegada a mi wallet no son automáticos puede llegar de 0 a 72 horas o con eso toda la mayoría de los pagos están llegando entre 12 10 14 horas aproximadamente ahora tengo un fondo de 20 porque tengo un cupo de 10 y 10 que tengo de fondo esos 20 cuando yo vaya a cuantificar hacer mis tareas acá que se hacen diario voy a voy a trabajarla en base a los 20 se voy a generar entre un 6 a un 10 por ciento que me paga la membresía aquí puedes ver las reglas entre un 6 y también puedo retirar esas ganancias diario si tengo mínimo 2 dólares puedo retirar siempre de la plataforma y recuerda que tienes activa las actividades de invitación que fue la forma de que gané los 10 dólares ahora si mi nivel de referidos aumenta 10 miembros directo yo puedo ganar 30 dólares ok más los 10 que llevo serían 40 si mi nivel de referido aumenta 50 miembros yo puedo ganar aproximadamente 270 dólares esto es una de las iniciativas de bonificaciones acá bueno en el grupo que te lo dejo en la descripción del vídeo si quieres te une ahí puedes conseguir la info puedes ver las pruebas de pago como al proyecto si está pagando no que es importante no así que bueno familia este vídeo que quería hacerle es para explicarle mostrarle por qué gané 16 dólares bueno 17 pudiste ver en 24 horas en fluxo me parece bien chévere este proyecto tiene liquidez todavía se considera un proyecto nuevo si es un riesgo alto no medio ni bajo pero quizás probablemente podemos asumirlo y si el proyecto por lo menos se mantiene cinco días ya tú estarías en absolutamente ganancia así que familia por acá terminamos este vídeo corto retiramos te explique mostramos acerca otra vez repasando de las tareas cuantificativas y te dejé además el grupo que vamos a estar pasando toda la info del equipo bienestar gracias nos vemos en otro vídeo chau chau